desde hace tiempo sabemos el gran interés que tiene el expresidente de eeuu barack obama por los ovnis y seres de otros planetas el exmandatario ha reiterado en varias entrevistas que dichas criaturas si existen y hay registros que lo respaldan y como obama no ha quitado el dedo del renglón ha decidido colaborar con autoridades de todo el mundo así se dio a conocer este 28 de diciembre uno de los colaboradores que ha tenido acercamiento con seres extranormales es nada más y nada menos que el presidente lópez obrador por lo que ha dejado de lado los desacuerdos para comprobar la existencia de extraterrestres el presidente mexicano afirma que tiene pruebas de avistamientos en el valle de méxico en el popocatépetl que hace poco tuvo una serie de erupciones pero también asegura que ha visto seres de otro mundo en istapalapa pues se trata de criaturas que tienen la forma de una persona en la parte superior donde figura ser el cráneo tiene un extraño peluquín con una forma poco común además cuentan con vestimentas enormes por lo que si usted visitara istapalapa en los próximos días abra bien los ojos porque un extraterrestre podría pasar al lado suyo inocente palomita que te dejaste engañar informó para el sistema de noticias tv libertad anaís mireles y